En la tecnología, los sonidos son una forma más de comunicación, pero para algunas personas pueden ser difíciles de percibir. Un pitido puede ser la confirmación de que un botón ha sido activado o de que ha llegado un mensaje, un aviso. Hoy en día se comparte mucha información de forma audiovisual, pero ¿qué ocurre si el usuario tiene discapacidad auditiva? Hay personas que no oyen ningún sonido, ni siquiera con ayudas audiológicas. Otras tienen resto auditivo y perciben los sonidos de formas muy diversas y difíciles de describir. Por tanto, las formas de comunicación de las personas con discapacidad auditiva varían mucho. Algunas se comunican en lengua oral, otras en lengua de signos o de ambos modos. Del mismo modo, no todas las personas con esta discapacidad usan prótesis auditivas. Algunas prefieren los subtítulos para acceder al contenido sonoro y otras la interpretación en lengua de signos. También hay personas con resto auditivo que usan audífonos o implantes cocleares que prefieren conectarse a un bucle magnético para oír mejor el sonido. La Legislación Europea sobre Accesibilidad señala que los dispositivos tecnológicos deben proporcionar alternativas de acceso a la información sonora. Para identificar esas alternativas ha nacido Accessibility Tech, un proyecto desarrollado por Fundación ONCE. Inserta Innovación, Digital Europe, la Asociación Europea de Proveedores de Servicios para Personas con Discapacidad. Además, cuenta con el apoyo del Foro Europeo para la Discapacidad, la Asociación Europea de Filantropía y Social Economy Europe. Accessibility Tech ha recibido financiación de la Unión Europea en el marco del Programa de Derechos, Igualdad y Ciudadanía 2014-2020. La información contenida en este vídeo no refleja necesariamente la opinión oficial de la Comisión Europea.